¿Cómo están? Yo soy Gaby, aquí te tengo este video. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas, qué mensajitos hay para ti. Recuerda, esta es una tirada general, colectiva, ok? No es una tirada personal, es entretenimiento y cualquier información que necesites de mí está en la descripción del video. No se dejen estafar, es muy fácil robarse una fotografía, ponerla en páginas, perfiles, canales falsos, ok? Y ponerse a pedir limosna, ya sea aquí en YouTube, en los comentarios o por cualquier otra red social. Yo no contesto por ninguna red social, no hago excepciones para nadie y mi método de contacto es exacto, ok? Y tampoco hago excepciones para nadie, solo contesto si es para agendar una consulta, no contesto mensajes personales, ok? Eso es lo que hay, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas. Solo voy a usar el tarot ahorita. Me estiro un poquitín. Espero que estén teniendo un día muy bonito, maravilloso. Ok, ok, ok. So, la emperatriz. Tu energía, uno de perra empoderada, vato chingón, ok? Esta es una energía de éxito. Estás vibrante, ok? Ok, creo que en estos tiempos estás celebrando, estás cumpliendo metas, estás en una energía bastante positiva, ok? Donde creo que no tienes tantas preocupaciones como en el pasado, ni cosas normales, you know, lógico. Creo que te lanzas a nuevos comienzos, estás, you know, abierto, abierta a nuevas oportunidades, a nuevas aventuras. Creo que estás viviendo tu vida por fin, ok? Creo que hay personas que te están observando o hay alguien que te está observando en lo que te has transformado, lo que estás haciendo. Tu manera de ser, tu espíritu libre, ok? Esta persona es alguien que siente mucha tristeza por haberte perdido, ok? Siente que al perderte, a ti perdió demasiado. Esta persona quizás, no sé, tiene algo de nostalgia, está pasando por algo que le hace voltear a mirarte, ok? Esta persona te mira teniendo éxito, te mira teniendo victoria, ok? Creo que esta persona, no sé si se intimida, ok? Por quien tú eres o simplemente siente que no puede acercarse. Esta persona es como que quizás en el pasado te rompió el corazón, ok? Esta persona te rompió el corazón de alguna manera, quizás regresó con alguien de su pasado o quizás esta persona vino a encontrar a alguien nuevo o quizás le pareció a alguien más interesante que tú y ahora es como que ahí mismo donde se fue, estuvo la misma traición entonces es como que esta persona voltea a mirarte a ti. Tú y esta persona tienen mucho tiempo en separación o hay un silencio total entre ustedes, ok? No hubo mucho movimiento, es un rey de bastos, ok? Esta persona es un líder, una líder por naturaleza quizás esta persona, you know, necesita levantar su autoestima, trabajar en su autoestima puede ser que esta persona también haya pasado por una traición bastante grande, ok? y todavía no se le hace falta para abrirse hacia ti creo que quiere agarrar el valor de venir hacia ti esta persona es alguien que tuvo que sanar de algo o tiene que sanar de algo si esta persona te dejó por alguien más o se fue con alguien más o es alguien que quiere acercarse a ti puede ser que sea una persona que quiera acercarse a ti, ok? y es como que quiere liberarse de su pasado para estar en tu vida esta persona tiene que sanar de algo, ok? esta persona tiene quizás todavía roto el corazón esta persona siente muchas emociones por ti, ok? esta persona trae energía de rey de copas creo que emocionalmente es una persona que esconde sus emociones por ti esconde lo que piensa de ti, esconde, you know, qué tan grandes son sus emociones creo que esta persona no vive de apariencias pero aparenta estar perfectamente bien y no es así, ok? esta persona quizás en un pasado quiso ganar a toda costa quiso probar un punto de que no te amaba solo por eso he escondido sus emociones porque quería comprobar de que no te amaba de que no sentía nada por ti esta persona ya no aguanta reprimir tanto esta persona creo que se refugio en opciones y en otras personas, circunstancias, cosas puede ser cualquier cosa para disimular esas emociones, ok? esta persona te mira como si igual tenemos el rey y la reina de vasos son dos líderes, es fuerza, ok? eso es una pareja de poder you know, power couple esto es una pareja de dos personas que hacen y no se tragan al mundo juntos creo que esta persona, mira emperador y reina de vasos y tenemos a la emperatriz y el rey de vasos esta persona es tu contraparte, ok? eso puede ser una conexión espiritual bastante you know, elevada quizás tú ya pasaste por tu proceso de sanación ya te elevaste y esta persona va detrás de ti pero están en la misma energía, ok? esta persona está a punto de entrar en su poder en su misma energía, ok? esta persona siente muchas emociones por ti yo creo que cuando esta persona se empodere y recupere su seguridad y sepa lo chingón o chingona que es esa persona va a venir enseguida hacia ti, ok? esta persona quiere hablar contigo quiere una relación estable quiere amor contigo, ok? esta persona va a tomar acción hacia ti creo que tú no tienes que hacer nada solo dale su tiempo, dale su espacio si es que quieres tratar con esta persona puede ser que ya hayas tratado con esta persona de alguna manera, ok? y simplemente no a mí se rompió la relación, ok? esta persona creo que no sé si es como que la felicidad que tú le diste a esta persona siempre te la ocultó es como que la felicidad que la emoción que le hiciste sentir la adrenalina que sintió al estar contigo siempre ocultó qué tan grande eran sus emociones por ti qué tanto sintió por ti pero esta persona sentía que no estaba preparada para, you know, para avanzar hacia ti pero ahora creo que próximamente lo va a estar, ok? y vas a recibir comunicación de esta persona te ha estado observando, ok? esta persona a veces no puede dormir puede ser que esta persona tenga depresión puede ser que esta persona y no tenga ansiedad no puede dormir por las noches no puede descansar quizás le pesa haberte engañado quizás le pesa haberte dejado quizás esta persona y uno en el pasado te lastimó tanto te rompió el corazón que esta persona se arrepiente de lo que hizo, ok? pero esta persona quiere te ama quiere amor contigo pero esta persona siente que es demasiado tarde quizás ya el amor y no se acabó por sus tendencias por sus hábitos por su manera de ser quizás ego arrogancia una persona que tiene adicciones probablemente no sabe dominar sus demonios no sabe tener otro control solo disciplina todo eso llevó a que esto se terminara ok? creo que esta persona está trabajando en su sanación está tratando de cambiar su vida pero tú le has puesto barreras bastante altas ok? quizás ni siquiera quieres hablar con esta persona lo vi allá en el ermitaño ok? pero esta persona quiere hacerte una pequeña invitación le pesa bastante no tener contacto contigo esta persona se la pasa pensando en ti todo el día y te observa mientras you know quizás mientras tú trabajas o saben que trabajas o simplemente piensa en ti mucho cuando está trabajando esta persona quizás esa persona se enfocó en trabajar mucho se enfocó en meterse a trabajar para no estar pensando en ti pero aún no le funciona sigue pensando en ti aunque esté trabajando aunque no estén en contacto o sea ve aquí cero contacto quizás ya han pasado años de esto muchos meses de esto pero la verdad es que esta persona se refugió en el trabajo ok? para no pensar en ti para no pensar en la situación esta persona te mira como un sueño hecho realidad ok? y aparenta de que todo está bien pero no lo estás esta persona está pasando por un muy mal momento por una traición un engaño una mentira y dejarte fuera de su vida eso puede ser que esta persona te haya hecho como ghosting o simplemente de repente de un día para otro se te cambió se te volteó y fue porque you know quizás esta persona eligió darle a alguien más o quizás you know no sé quizás pensó que con alguien de su pasado las cosas iban a balancearse y no fue así esta persona ahora no suelta tu recuerdo y quiere venir hacia ti aquí veo que ya terminó esto esta persona te mira como una estrella y quiere transformarse y venir a ti transformado transformada y uno como un emperador hombre o mujer no importa solo una energía ok? esta persona quiere estar a tu nivel para estar contigo quiere un nuevo comienzo esta persona y honestamente si en el pasado no te eligió es como que esta persona ahora si te quiere elegir a ti ya cerraste el ciclo y esta persona piensa que se puede volver a abrir esta persona quiere compromiso matrimonio estabilidad quiere darte una vida digna ok? pero esta persona siente que le vas a rechazar estás en todo tu derecho yo creo que a veces las personas no se dan cuenta de lo que tienen y está bien esa es su lección de aprender y uno no siempre vamos a tener la oportunidad de coincidir con la misma persona dos veces ok? a veces las oportunidades te llegan y hay que tomarlas y si no las tomas nunca van a volver a regresar creo que es lo que le ha pasado a esta persona y uno pensó que en el pasado iba a encontrar y uno lo que no se la había perdido pero no esta persona yo creo que si y uno te dejó dolida dolido ok? pero ahora quiere venir a colaborar contigo esta persona no sabe que hacer se la pasa piense y piense y piense en ti ok? su intuición le dice que te busque que contigo a tener felicidad que contigo a ver todo pero esta persona tiene miedo al conflicto ok? esta persona se fue a invertir otro lado donde? donde solo le dieron traición ok? donde solo le fue bastante mal esta persona perdió la oportunidad de su vida por enfocarse en otras cosas que ya no valían la pena karma así pasa así pasa si alguien no quiere algo serio nunca debe de hacerle sentir a alguien que quiera algo serio si una persona no está lista para una relación tiene que decir eso son cosas importantes ok? creo que esta persona simplemente no estaba listo para una relación lista para una relación quizás cuando entró a la relación contigo todavía no olvidaba a una ex o a un ex y cuando esa oportunidad se le presentó de regresar con esa persona de su pasado la tomó ok? el rompimiento de ustedes el alejamiento fue intervención divina ok? porque el universo no iba a permitir que esa persona te lastimara más de lo que lo iba a hacer en ese momento porque esta persona era capaz de detenerte a ti y a la otra persona si así fuera ok? esta persona creo que ya se tardó mucho repito puede ser que para unos ya hayan sido años meses que se yo pero no son días ok? esta persona está en una energía más tranquila aquí tenemos el novio la novia de todos esta persona todavía tiene un poco de arrogancia ego orgullo ok? pero quiere manifestar un reencuentro contigo esta persona no sabe cómo hacerle porque tú ya retiraste toda tu energía tú eres independiente no necesitas a esta persona realmente no te hace falta nunca le necesitaste creo que pensar que necesitamos a alguien o pensar que alguien nos necesita a nosotros es honestamente bastante estúpido porque nadie necesita a nadie tu felicidad la llenas tú en ti tú eres un ser completo entonces esta persona quizás pensó que siempre le ibas a amar que siempre le ibas a extrañar que siempre le ibas a esperar y se equivocó se acabaron las cosas y esa es la verdad ok? esta persona te va a buscar ya depende de ti si quieras tratarle o no yo creo que estás en todo tu derecho de decirle que no estás en todo tu derecho de cerrarle la puerta en la cara ¿por qué? porque a veces es lo que las gente se merecen si esta persona pudo haber hecho las cosas bien haberte dicho de buena manera lo que pasaba y uno no que fuera infidelidad es muy diferente a que una persona te hable claro y uno porque para la edad que tenemos yo creo que pasando cierta edad la madurez se refleja en las palabras y las acciones de las personas lo único que un ser humano tiene es su palabra es todo si una persona no tiene palabra honestamente no tiene nada que ofrecer al menos yo así lo veo una persona que dice algo y no lo hace y no cumple su palabra no hay mucho que decir ahí yo creo que lo que se ve no se pregunta cuando una persona habla y dice la verdad creo que se le tiene más respeto y hay más la probabilidad de que alguien le escuche algún día o lo que sea porque con mentiras y con deslealtad y ya con ese tipo de inmadureces yo creo que quien chingados quiere eso you know nadie pero bueno es lo que hay que tengan buen día bye